Bueno, este ferino de chopo gigante encontré el año pasado un tipo de árbol muy alto. Yo subí 7 metros de altura más o menos siguiendo una hora y media para sacar este ferino de chopo. Entonces, cuando saca este ferino de chopo, lleva 9 kilos y diámetro casi 65 centímetros. Bueno, ahora ya está seca. Todavía queda 4 kilos. Muy, muy bonito. Mira, se ve de sombrero muy bonito, natural. Este tipo de ferino de chopo, en China, se usa mucho para medicinas naturales. Muy, muy bonito. Gigante, eh. Está grandísima. Y mira, aquí abajo, este también se llama ferino de chopo. Encontré el año pasado, 2021, al lado del paseo de Córdoba, un tronco de chopo. Ha salido este ferino. Este ferino de chopo. Muy bonito de imagen. Aquí, se ve muy parecido como el color piel de tigre. Muy bonito. Al lado, este como bola. Este también se llama ferino. Ferino de chopo. En Mima, junto con este tipo de ferino de chopo. Uno, este es donde el tronco de chopo en el suelo. Este, al lado. Ah, se acaba dos. Ah. Este también se llama ferino. Este se llama ferino de hace negundo. Hace negundo. Se acaba año pasado en un parque de aquí, Córdoba. Córdoba, esta ciudad, hay muchísimas diferentes clases de árbol. Este árbol. Este árbol se llama acenegundo. Este se llama ferino de acenegundo. Bueno, que, sobre todo, este ferino, muy natural. Bueno, que, bueno, este, dentro de la botella, llena de dientes de león, ya seca. Es mejor, como infusión, como infusión, para té, para ayudar a la salud. Es importante. Aquí, al lado, este también se llama ferino de chopo. Encontré año pasado. Ah. Y este, ador pequeñito. Se llama ferino de ciprés. Ah. Ciprés. Ah. Un poco pequeña. También se ve muy bien bonito. De imagen, dibujo. Ah. Este, se llama ferino de pino. Ah. Un ferino de pino. Ah. Un ferino de pino. Encontré el año pasado en la acela de Córdoba, donde la zona de Villares. Este color de oro, se llama ferino de hace negundo. Ah. Encontré el año pasado. un parque de aquí, donde la ciudad de aquí de Córdoba. Ah. Donde hay muchos habos de hace negundo. Ah. Este, se llama ferino de pino. Ah. Encontré el año pasado en la acela de Córdoba. Ah. Este, este ferino de hace negundo también. Ah. Está aquí. Ah. de la ciudad de Códoba. Arriba este se llama Fellino de Madroño, ah, Fellino de Madroño, encontré año pasado en la ciudad de Códoba. Este también gigante, Fellino de Pino, ah, muy, muy, muy grande, ah, encontré año pasado en la ciudad de Códoba también. Ah, este se llama Fellino de Madroño, ah, encontré año 2020 en la ciudad de Códoba, en diciembre. Ah, este se llama Fellino de Eucalipto, ah, este se llama Fellino de Eucalipto en la ciudad de Códoba. Este parece como oreja, ah, este se llama Fellino de Pino, también encontrará en la ciudad de Códoba. Bueno, aquí tendría arriba, este también se llama Fellino de Eucalipto, ah, este es Fellino de Eucalipto, ah, este es Fellino de Eucalipto, la encontré año pasado, en la ciudad de Códoba, este se llama Ganoderma lucidum, ah, muy bonita. Este Ganoderma lucidum, mira, color, tronco, ah, sombrero, lámina, mira, muy bonito. Este se usa mucho de medicina natural en China. Mira, está tan grande, ya está seca, todavía está grande, este se llama Fellino de Eucalipto, ah, este Ganoderma lucidum, a salir donde un tronco de madroño, ah. Año pasado encontré casi once Ganoderma lucidum natural, sobre todo en la Cercotoba. Este se llama Fellino de Pino, ah, mira, todavía, ah, se ve, ah, imagen perfectamente, ah, este Fellino de Pino, ah, y aquí, al lado, este se llama Fellino de, eh, Lovine, ah, Fellino de Lovine, ah, Fellino de Lovine, ah, cuando, eh, en, en, en primavera sale el Fellino, eh, huele muy bien, ah, este tipo de Fellino también puede usar en la cocina. Bueno, este Fellino de, Lovine, se llama Fellino de Lovine, se llama Fellino de Lovine, suele un poco todo ese Fellino y Ganoderma, en China se usa mucho para, tipo de medicina, naturales. También es importante, como se usa este tipo de Fellino, natural y Ganoderma, este depende del médico, la manda, vale, no como se toma, que sea, depende del médico, cabecera, porque cada persona, su salud, cuerpo diferente, mira, ah, y aquí, guarda un poco de todo, sobre todo natural de Fellino, acogido, aquí, la silla de Córdoba, ah, Fellino de Surpreche, Fellino de Choco, ah, Diente de León, ah, natural, se acerca como función, Fellino de Choco, Fellino de Choco, ah, este se llama Fellino de Hace Segunda, y es muy importante, este gigante, de Fellino de Choco, tan grandísima, ah, del diámetro, sigue 65 centímetros, y ahora, ya seca, casi ya, queda 4 kilos, bueno, sobre un poco de todo, es cultura de Fellino, y Ganoderma, que es mejor, para la salud, para proteger el cuerpo, bueno, un saludo todo, soy domingo, aquí, Córdoba, un saludo todo, hasta pronto, un saludo todo,